Marcela Tauro contó por qué se hizo cambio radical de look, hace mucho que, en virtud de actualizarse, de procurar una modificación, un aire fresco para sentir energías renovadas. Marcela Tauro ejecutó una variación tremenda de su look. La panelista apostó fuerte. Pensó en algo diferente y rompió con sus hábitos. La periodista calzaba, hace años, un corte y un color, fundamentalmente, oscuro, dentro de las gamas del castaño. No obstante, este jueves se presentó en intrusos con un cambio tremendo. Porque se entregó a las manos de un estilista para lucir un tinte más rubio. Por eso, a los segundos de inicio de la edición del jueves, luego que Flor de la B chica, quien ayer se emocionó por el 8M, comentara al público todos los temas del día. La panelista Maite Peña Oñori no demoró ni un instante en introducir este jugado look de la histórica periodista, tenemos nueva compañera rubio hoy. Eso activó un clima de humor, por lo que Karina Yavikoli expresó, comillas como es tu nombre. Visiblemente sonrojada, Marcela tomó la palabra y admitió que se trataba de la novedad de la fecha para contarle a los televidentes la técnica a la posto, veis el color nada más. Luego, Tauro añadió más detalles del resultado que busca y contó, con los días se va a ir asentando. Y finalmente, la periodista se lanzó a explicar con total claridad las motivaciones que le impulsaron a abandonar su tradicional tinte oscura, hacía mucho que no cambiaba. Evidentemente, esta apariencia le sienta maravillosamente bien a la panelista, que irradió otra aura delante de la pantalla, como una brisa cálida y distinta. Así como sus compañeras la felicitaron por ese paso por la peluquería que realizó en las últimas horas.